Ahora que una chica venga y me ayude acá del barrio, de la zona ¿Quién es la perrita más hermosa del mundo? Sí, la está peleando, la está peleando con la veterinaria que es una perrita muy fuerte Y como cada lunes Mika nos trae estas historias, historias de rescate de animales Pero también para que tomemos conciencia de lo que significa su cuidado Hoy la historia de Catrina Catrina, hola Mika, buena mañana, ¿cómo estás? Buen lunes Hola, buen día, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, emocionados por lo poco que vimos, porque ahora cuando nos contés la historia Seguramente esas emociones van a ser mucho más grandes, ¿o no? Sí, la verdad que la historia, siempre trato como de contarles algo que fue muy fuerte Pero siempre intentando de contar la historia feliz, ¿no? Cuando termina y Catrina hoy, gracias a Dios está conmigo Yo la rescaté del riachuelo Una chica se comunicó conmigo por las redes sociales Diciéndome que, bueno, que Catrina tenía dueños Justamente esta chica es la vecina de la familia que en ese momento era de Catrina Y, bueno, Catrina se encontraba en un estado deplorable total Tenía parvo, tenía moquillo, desnutrición, sarna Bueno, ¿qué es lo que no tenía? Y la dueña tuvo la gran idea de ir a tirarla al riachuelo para ahogarla Qué locura Una locura total Esta chica que me escribió logró sacarla, logró salvarla Y me dijo, Mica, por favor, necesito que la vengas a buscar Porque yo vivo al lado La voy a poder tener resguardada un par de horas para que la dueña no la vea Pero en cuanto la perrita vuelva a la calle La van a volver a intentar matar porque fue lo que pasó Y, bueno, fui volando en el mismo día cuando me contó la situación Yo nunca había ido al riachuelo Y me fui del trabajo, agarré el auto, fui sola Y fui volando a buscarla dentro de la desesperación De decir, bueno, la quiero salvar porque Tengo miedo que vuelva a intentar matarla Así que fui corriendo Sí, ahora, el estado de abandono Llevaba un montón de tiempo este animal así, digamos Sí Meses y meses en un estado horrible Donde muchos animales padecen lo mismo Pero puntualmente lo de Catrina fue muy impactante Saber que, nada, que intentaron ahogarla por el estado que la perra tenía En vez de ayudarla intentaron deshacerse de ella de la peor forma Sin darle una oportunidad Pero como yo siempre digo Hay siempre personas muy buenas que están en el momento indicado Y la vecina estuvo en el momento indicado O sea, estuvo donde tenía que estar para salvarla Para comunicarse conmigo Pero bueno, esto no termina acá Catrina había parido O sea, estaban sus cachorros Adentro de la casa de la vecina Con otra perra Qué locura Tiene una historia Catrina como muy fuerte Mica Luego de... Sí ¿Qué tan común es encontrar este tipo de casos De animales abandonados Maltratados, sobre todo por sus dueños ¿Y qué dice la ley sobre el maltrato animal en este caso? Bueno, lamentablemente hay muchísimo maltrato en Argentina Y tenemos la ley 14346 que tiene más de 100 años Que bueno, que en ese momento hacer una ley contra el maltrato animal Realmente fue un montón porque bueno, no existía nada Pero hoy se presentó una reforma para que los animales estén categorizados como seres sintientes Es decir, hoy los animales son nada Son una caja No tienen sentimientos, son una cosa Entonces, para que se empiece a penalizar realmente el maltrato animal Necesitamos que sean seres sintientes no humanos Para que las leyes sean más fuertes Es decir, para que las personas que maltratan a los animales vayan presos y demás Porque si no, si vos lastimas a una cosa, no es penal Entonces tenemos que reformar la ley Tenemos que lograr que se acelere esta reforma Que el Estado la apruebe para poder empezar a defender a los animales desde otro lado Y también así mismo defendernos a las personas que realmente trabajamos salvándolos Porque si no es una cadena Estas personas, la mayoría de las veces las personas que lastiman a los animales También lastiman a la gente Entonces es un tema muy profundo que hay que abarcar Para poder encontrar entre todos una pronta solución Y volviendo a Catrina Nos contaste que había parido Que había otro animal en esa casa Imaginamos la desesperación tuya, de su vecina ¿Cómo siguió la historia? Porque a ella la vemos, está recuperada No debe haber sido fácil, pero la recuperaron ¿Qué pasó con el resto de los animales? Bueno, al otro día le digo Bueno, voy a ir a buscar a los cachorros Y cuando voy a buscar a los cachorros Era la historia de nunca acabar Me habían dado los cachorros de la perrita que estaba con Catrina No los de Catrina Porque como Catrina Sharpay La dueña de Catrina se quería quedar con los cachorritos No quería hacer plata Claro, un cachorrito de Catrina Lo ahorcó la hija de la dueña de 5 años Otro se lo robó la hermana Otro murió conmigo en la veterinaria Y otro, gracias a Dios, tenía moquillo Pero lo salvamos y ahora está con su familia Y los dos perritos que fui a buscar De la perrita que acompañaba a Catrina Que no era de raza Lamentablemente fallecieron en la veterinaria Donde yo los atendía O sea que fue una semana de ir al riachuelo Un montón de veces Porque fui a buscar a Catrina Fui a buscar a los cachorros de Catrina Fui a buscar a los cachorros de la perrita Que vivía con Catrina Y después tuve que ir a buscar a la perrita Que estaba con Catrina Porque tuvo un ataque de epilepsia total Y tuve que internarla de urgencia En otra veterinaria Que estuvo internada más o menos una semana Y falleció la perrita Porque tenía de todo Tenía un moquillo muy avanzado Y lamentablemente no se pudo salvar Pero nada, la verdad Todo muy impactante Fue una semana re difícil Mica, para ir cerrando Cuán importante es la adopción a conciencia Y con el corazón Que la gente pueda hacer Para con este tipo de animalitos Y lo mejor, yo siempre digo Que es que ayuden a algún animalito Que está en situación de calle Que si ven maltrato Vayan a la comisaría Y denuncien Que pidan la denuncia Para que quede la constancia De que uno denunció Que si necesitan ayuda me escriban Yo no puedo rescatar a todos Es la realidad Pero si trabajamos en conjunto Los puedo ayudar Pero que abran su corazón Hay tantos animales En situación de calle Y en refugio Que no compren Que adopten con los ojos de corazón Que eso es una gran ayuda Para los animales Que necesitan una oportunidad La segunda Aunque más no sea Esa que además ellos Lo que hacen es retribuir El amor que uno les da Y esa posibilidad de salvarlos Recordemos también Tus redes sociales Mica Para que la gente Que quiera comunicarse con vos Y quiera seguirte Y quiera seguir tu trabajo También pueda hacerlo Sí, mis redes sociales Son Mica Rescatista de animales Mica con K Recuerden que tenemos Un programa Los jueves y los viernes En el streaming de Telefe Donde concientizamos Donde charlamos Donde Le enseñamos a la gente Cómo pueden hacer Para ayudar a los animales A respetarlos A denunciar Es un hermoso programa Para la familia Que hacemos Con mucho amor Para concientizar a todos Y ese amor se transmite Te puedo asegurar Te agradecemos mucho Hasta la semana que viene Adiós Mica Gracias Gracias a ustedes Muchísimas gracias Un beso enorme Beso